Acá gente, esta tarde en la Carpa Cirquera recibimos a Jonathan Paladino con un producto espectacular Se llama Ultra Colágeno 3000, el secreto de la juventud Es correcto, muchísimas gracias señores, ¿cómo se sienten hoy? Estamos muy bien, ahora mejor que tú estás aquí con nosotros Mi vida, lo que más me gusta es cuando él viene a hablar de ese producto, que es un tigre que está bueno Porque si tú fueras feo, gordo y feo, yo no le hago casa No, 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 Ultra Colágeno 3000, Jonathan Muchísimas gracias, mira que interesante, ustedes sabían chicos que después de los 25 años Ya el cuerpo humano deja de producir colágeno ¿Cómo? Y empieza un proceso degenerativo de la piel, los órganos, las uñas, el pelo Y empieza a sonarle las articulaciones, las rodillas, dolores de espalda baja No podemos tener movimientos de cintura muy bruscos porque si no se puede lesionar Ay, eso es lo que me pasa Bueno, eso es porque usted está careciendo de colágeno Y la única manera de consumir colágeno natural es consumiendo altas cantidades de galvanzo No me gusta Alimentos como el tuétano de hueso No me gusta Pero en cantidades industriales No, es fácil Así mismo Entonces estos alimentos son bastante difíciles de procesar El organismo solamente procesa el 25% de esa cantidad de colágeno natural Por eso el Ultra Colágeno 3000 es hidrolizado Que ayuda con el proceso de absorción Y es el único con una patente en los Estados Unidos Que garantiza 3000 moléculas de oxígeno Para distribuir el colágeno donde usted lo necesita ¿Ah, en la rodilla? En la rodilla derecha, en la rodilla izquierda, en los dolores de espalda Si usted es una persona de avanzada edad Si usted quiere perder peso Si usted quiere mejorar su calidad de vida Sentirse mejor Con más ánimo y energía Una cápsula diaria de Ultra Colágeno 3000 Si quiere mejorar el pelo Como el de Yelida Un pelo bello, hermoso, precioso Negro, largo Como el mío también No, mi amor Las uñas Y lucir como yo luzco Tener una piel brillosa Tengo otro, no lo tienen ustedes tres Tú sabes lo que me ha funcionado a mí Porque yo lo estoy consumiendo desde la primera vez que viniste A mí se me dificultaba mucho hacer piernas Sobre todo bajar y hacer los squat por lesión en la rodilla Y de verdad que me mejoró muchísimo también Y también le he sido en esta muñeca Ustedes han visto que yo vengo siempre con una muñequera también No se me ha solventado completamente Porque tendría que operarme Pero de verdad que el dolor me ha bajado mucho Y yo también soy parte de esa información Porque yo tenía problemas en mi rodilla derecha Y con el consumo Yo estaba de prótesis Y con el consumo diario de colágeno Fue regenerándose las articulaciones Y también el cartílago Así las personas que hacen ejercicios de alto impacto Como Anidabí Que levantan pesas Necesitan el consumo de colágeno Para regenerar articulaciones Disminuir el dolor articular Lubricar las articulaciones Y sobre todo calidad de vida Una pregunta ¿Ese colágeno es como un suplemento? Es una cápsula diaria Es una cápsula diaria Y si hace ejercicio Dos cápsulas Y luego yo lo consigo ¿Cómo lo puedo adquirir? ¡Oferta! ¡Oferta! ¿Qué pasa el público de la carpa cirquera? Claro, yo quiero el mío El tuyo siempre está ahí abajo Pues yo quiero el mío también El tuyo va a buscarlo Lo deje 829-956-7590 Es el contacto Que usted debe de marcar 829-956-7590 Llame ya ¡Oferta! ¡Quiero oferta! A las primeras 20 personas Las primeras 20 personas Que llamen Al 829-956-7590 Se llevan el primer frasco Un 50% de descuento ¿Cómo? Le vamos a anexar Un frasco adicional Para que tenga dos meses De producto Le vamos a anexar El envío totalmente gratis Y garantía de satisfacción Esto quiere decir Que si usted no se siente Satisfecho con el producto Le devolvemos el dinero ¿Cómo? Tiene nuestro call center Le vamos a devolver la llamada Para que ni minuto gaste ¿Qué? Le devolvemos la llamada O le escribimos Por nuestro WhatsApp Empresarial Así que llamen ahora Aprovechen esta oferta Y sean parte de la familia De Ultra Colágeno 3000 Me encanta Usted deja llamar A ese número telefónico Me quedo yo con este también Y próximamente más testimonios Y te esperamos también Con anuncio y promoción De más productos Vamos a una mini pausita Si volvemos a ver Esto lo doy a él Pues está bueno